¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este pequeño podcast, pero aquí estamos platicando rápidamente cuáles son las tendencias que dominan ProGol de media semana. En esta ocasión tenemos ProGol 558. Gracias por acompañarnos y recuerda que en la descripción se encuentra nuestro código PROMO DANIFUTBOL donde te van a estar ganando 15 pesotes con nuestros amigos de tulotero.mx. Pero bueno, muchísima gente me preguntaba que por qué nos sacaba esta información. Hay que recordar que cuando Pronósticos fue hackeado hubo muchos datos que ya no se actualizaron y este es uno de ellos. ProGol de media semana en Pronósticos, hombre, dejó de actualizarse hace muchísimo tiempo. Entonces eso afectó muchísimo para llevar un histórico lo más preciso posible, ¿no? Pero bueno, hay cuatro tendencias para esta semana. Tres de ellas han dominado en las últimas ocho semanas. Viene siendo el partido tres, tenemos una tendencia de local o visitante. Tenemos el tapatío frente a Celaya, vamos a verlo aquí. Esta tendencia ha dominado de ProGol 557 hasta ProGol 549. Una tendencia muy parecida a lo que estamos viendo con el partido uno dentro de lo que viene siendo la quiniela sencilla, ¿no? Increíble de momento lo que termina pasando. Por más que la gente de Pronósticos a veces quiere tumbar esas tendencias, no lo terminan haciendo. Bueno, partido cuatro se ha formado una tendencia para esta semana. Local empate. Tenemos Armenia frente a Macedonia. Local empate ha dominado este partido cuatro. Bueno, de hecho, no es que haya dominado, se ha formado para esta semana. Partido cinco, esta tendencia sí ha dominado. Tenemos empate o visitante. De ProGol 557, ProGol 550. El empate o visitante ha dominado este partido cinco. Tenemos Grecia frente a España, donde obviamente España parte muy favorito para ganar este encuentro. Y tenemos el partido seis. Bueno, tenemos una tendencia que también ha dominado. Local empate. Tenemos Eslovaquia frente a Eslovenia. Local empate. Ha dominado de ProGol 557 hasta ProGol 550. De ahí en fuera, bueno, los demás partidos han tenido algunas tendencias que no se pudieron llegar a establecer por mucho tiempo. Lo que vimos en el partido dos. Tuvo una tendencia de tres semanas por local. El partido siete sí tuvo una tendencia muy interesante. Local empate. Dominión de ProGol 556 hasta ProGol 551 en local empate. Los demás partidos, lo que viven en el partido uno, partido ocho y partido nueve, ha variado muchísimo en las últimas semanas. Entonces, chicos, toda la información útil con respecto a lo que está pasando en las tendencias de ProGol de media semana 558. Cuídense mucho, pásensela bastante bien. Hasta luego.